Apreciamos el diseño de este nuevo Ford Kuga. El Kinetic Design de Ford es una línea de diseño realmente exitosa que ha sentado muy bien en los diferentes mercados, no solamente el europeo sino también aquí con el Focus, con el Mondeo y con el S-Max y hoy se plasma en el Kuga y se plasma de tal manera que de un Sport Utility que por lo general son vehículos impersonales sin demasiada gracia fuera conseguido obtener un vehículo deseable con volúmenes fluidos y con 4,43 metros hacer un 4x4 compacto, deportivo y porque no también con cierta agresividad especialmente en su sector trasero con esos volúmenes y esos cortes tan particulares de este Kinetic Design que también se adapta a un vehículo todoterreno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.